Sí, hoy 10 de noviembre estamos celebrando un aniversario más del departamento de Potosí. Una ocasión para felicitar a todos los potosinos que puedan renovar su compromiso de seguir fomentando la unidad y buscando el desarrollo integral de este departamento que es tan marginado y olvidado por el gobierno central.